Tú sabes que al hacer eso puede llevar a la muerte a un ser humano, a un ser querido. Y vi una reflexión, Gina Mery leyó una reflexión de un joven que por una imprudencia de él, que sale a la calle a ver a su novia, cuando regresa, tres, cinco días después su padre, o siete días su padre fallece, que estaba en agilamiento social su padre, no había salido, pero él salió. Su padre es de setenta y pico de años, fallece por coronavirus y él no. Y él simplemente dice, oye, por una imprudencia mía, acabo de eliminar un ser querido, acabo de matar un ser querido, aunque él no quiso, pero él lo hizo, lo realiza, por una imprudencia. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? El seguro. Señores, tenemos que hacer este aislamiento social, esta cuarentena, una realidad. Estamos entrando en nuestra semana crucial, en nuestra semana más alta. Nosotros no hemos visto lo más alto. Lo más alto lo vamos a ver ahora. El boletín de ayer dice que hay noventa y nueve pacientes en estado crítico, que en el país entero. Yo no quiero ser ave de mal agüero, pero cuando a mí como médico me dicen que hay noventa y nueve pacientes en ventilación, noventa y nueve pacientes en estado crítico, en unidades de cuidado intensivo, tengo que sacar un cálculo que mínimo un tres a un cinco por ciento de esos pacientes hoy amanecieron o fallecieron. O sea, por lógica y por estadística, como médico que he visto, o sea, que si ayer fueron veinticuatro, hoy, hoy serán por encima de veinticuatro. Y lo verán, vamos a ver, te vamos a ver el boletín que va a ser a las once, pero si el boletín de ayer me dice que hay noventa y nueve en estado crítico. Señores, y noventa y nueve en estado crítico, ¿sabes cuáles son? Varones, por mayor que hembra, por encima de sesenta años, pacientes con condiciones anteriores de enfermedades, o sea, en condiciones como diabetes, hipertensión, insuficiencia renal, cáncer. Todos los pacientes, son pacientes que nosotros tenemos en nuestras casas, que quizás no son, no son, tú como joven, porque le estoy hablando y haciendo un llamado al joven, porque el que más se ha resistido, el que menos cree y el que se siente inmortal es el joven. Ok, usted es el mejor protegido por este virus, pero usted no sabe la condición de su pulmón. Como hemos visto, jóvenes que han fallecido por el uso de la juca, el uso del tabaco, el uso de estupefacientes, el uso de drogas, todo eso son condiciones debilitantes, donde su inmunidad está muy por debajo y puede ser afectado, pero llamar a esos jóvenes a que se cumpla el distanciamiento social, que se cumpla la cuarentena, que cuando toque la sirena de las cinco de la tarde, cuando llegue a las cinco de la tarde, usted ya esté en su casa, tenemos que hacer eso, que es el único tratamiento que tenemos seguro, es el único, después todos los científicos, los médicos, estamos especulando, estamos haciendo, haciendo cosas con este virus, que hacíamos con otros, sin saber lo que hace, sin saber lo que hacemos, en vez, se lo estoy diciendo sinceramente como médico, estamos experimentando, estamos haciendo pasos muy buenos, pero entre ensayo y error, ¿qué quiere decir? Entre la enfermedad y la muerte, ahí es que estamos haciendo nuestro primero pensamiento de conocer esta condición especial que tenemos ahora. El mundo cambió, el mundo cambió, tenemos que cambiar, tenemos que hacer de la vida cotidiana, que ya no va a ser tan cotidiana, ahora todo el mundo desea aburrirse como se aburría antes, en su vida cotidiana, no, ya la vida cotidiana es otra, es otra vez. Así es, tal cual señala Sergio, si bien es cierto que hoy en día, hoy, todavía, hoy estamos a 13 de abril, ya esta situación lleva unos dos meses, ¿verdad? Causando impacto en nuestro país. Entonces, si bien es cierto que todavía no existe un medicamento, un antivirus, una cura, ni siquiera vemos que esté cerca, porque todos sabemos que hay un equipo de científicos, ¿verdad?, que se han reunido con el objetivo de buscar, descubrir una, buscarle una salida, una solución a esta situación que vive el mundo. No es menos cierto, como tú muy bien señalas, Sergio Romero, que hay una prevención que tal vez conlleva un poco de sacrificio. ¿Cuál es el sacrificio? Lo que se ha estado, lo que han estado las autoridades, la OMS, la OPS, difundiendo en el mundo entero. Quédate en tu casa. Es la única forma de cortar la cadena de contagios de esta situación. ¿Por qué digo un poco difícil? Porque para muchos podrá ser fácil quedarse en su casa, porque tiene las condiciones, en todo el sentido de la palabra, para poder quedarse 15 días, un mes, dos meses en su casa. Para otros se le hace sumamente difícil. Pero es peor, es peor perder la vida. Entonces, vamos a ver si nosotros acatamos esa decisión de las autoridades, esa recomendación de las autoridades de quedarnos en nuestra casa. Claro, en la casa debe haber alguien, una persona que va a salir a buscar las necesidades mínimas que se necesiten para poder subsistir ante esta situación. Pero si rompemos con esa acción que piden las autoridades que llevemos a cabo, que es de quedarnos en nuestra casa, por favor. Vamos a quedarnos en nuestra casa para no seguir aportando más muertos ante esta situación. Reitero, es difícil, sobre todo en un país como el nuestro, vulnerable, que carece de muchas cosas, de muchas cosas. De hecho, son un poco las que tienen. O sea, las mayorías son las necesidades que hacen falta en la casa. Pero es peor perder la vida. La mañana es Dios mediante esto va a pasar. Y de alguna manera, también con la fe puesta en Dios, nos vamos a recuperar. Decía Sergio Vargas, Sergio, tu tocayo, lo vi hace unas dos semanas. Y dijo una frase que a mí me llegó. Y él decía, le decía a un productor del programa, la primera víctima que se llevó el coronavirus en el mundo fue la vanidad. Y ciertamente, 100% de acuerdo, fue la vanidad. O sea, tú oíste, Sergio y amigos televidentes que nos siguen, el testimonio que dio el hijo del dueño del banco en Santander. Su padre murió con todo el dinero del mundo, pero no pudo comprar la suficiente cantidad de aire, que es el oxígeno, ¿verdad? El que todos los seres humanos debemos nutrirnos para poder respirar y estar vivos. Él no pudo. O sea, el dinero no consiguió eso. Entonces, Sergio de manera muy certera decía, la primera víctima que se llevó el coronavirus fue la vanidad. ¿Cuántas personas lo tienen todo en términos material y no pueden hacer nada con eso material? Hoy las potencias en el mundo están arrodilladas. Están a los pies de ese que es el que todo lo puede. Hoy el que no, hoy día la humanidad, el que nunca había rezado un padre nuestro, esa oración, que lo dejó de herencia, el divino creador. Hoy, todos han tenido que hacerla, pedirle a Dios que intervenga, ¿verdad? Que intervenga por algo, como tú decías, Sergio Romero, que lo más probable haya sido causado por nosotros los hombres. Esto no es un castigo de Dios. No, 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 yo estoy de acuerdo con eso. Uno quiere que sus hijos sufran, pero si nosotros no hacemos nada para evitar eso, esto es lo que tenemos que, esta es la situación que tenemos que atravesar. Entonces, reiterar, reiterar esa frase que se ha hecho mirar en el mundo entero, mirar porque es virtualmente que estamos nosotros transmitiendo y llegando a todos los hogares a través de la pantalla chica, la televisión y las redes sociales. Vamos a quedarnos en nuestra casa. Reiterar, es la única forma, lo dicen las autoridades, afortunadamente, y tengo la oportunidad de compartir ya la mente con Sergio Romero, que es médico. Es la única alternativa que tenemos de evitar que sigan muriendo personas y que se sigan contagiando, porque para morir del coronavirus, primero hay que contagiarse. Para evitar contagiarse, es quedándonos en nuestra casa. Y eso es lo que nosotros desde aquí hemos estado proponiendo para que nos quedemos. Vamos a hacer el sacrificio de quedarnos en nuestra casa y que salga la persona que está, que sea autorizado en la familia a que salga a buscar las cosas y las necesidades que hacen falta. En la casa, así que vamos a quedarnos en nuestras casas. Sergio, yo quiero aprovechar para saludar, que está en sintonía, como siempre, nuestro amigo Están y Alvarado. Así también, su esposa. Saludos. Un abrazo virtual. Leti, así que gracias de verdad, hermano, por estar en contacto con nosotros. Todos los días me reporta Víctor, le doy seguimiento a ustedes en contacto diario. Sergio, vamos a hacer en este momento una pausa comercial, porque al regreso nosotros venimos a hacer contacto por esta misma vía con nuestro amigo Rafael Soriano, hijo, quien es presidente de la Asociación de Comerciantes de la Provincia Duarte. Vamos a la pausa y al regreso venimos con Rafael Soriano, hijo. No le cambien. Gracias. Gracias. Gracias.